¿Cuál es el mejor recuperador y el más barato? Pues sí, dormir. Dormir es el recuperador más barato que tenemos y muchas veces el que menos caso la hacemos. En una sociedad en la que dormir es complicado por varias razones, por el estrés, el ritmo de vida que tenemos, o incluso nos despertamos a mitad de noche, o a veces hemos dormido pero no hemos descansado lo suficiente o con la sensación de que estamos agotados. ¿No os suena? Hoy os voy a dar 10 estrategias para poder dormir como un iron. La primera de la estrategia, bastante obvia, es tener un patrón de sueño regular. Significa que debemos intentar despertarnos y acostarnos a la misma hora. Sé que es complicado, el trabajo, las razones serias que tenemos, pero muchas veces no tenemos una rutina de sueño establecida precisamente por cosas banales. A veces por ver la tele, nos entretenemos con la pantallita, etcétera, etcétera. Incluso los fines de semana. Ya sé que es complicado los fines de semana, pues bueno, procesamos para alargar un poco más la noche o dormir más tiempo del necesario, pero establecer una rutina nos va a ayudar. La segunda de la estrategia es tener un cuarto, un entorno propicio para dormir. Que esté oscuro. Si es necesario, pues tenemos cortinas que al tapen la luz, bajamos las persianas, que esté tranquilo, que no haya mucho ruido alrededor y hacer posible que esté fresca. La evidencia científica ha demostrado que tener un poquito fresca la habitación nos ayuda a relajarnos y a dormir más. Nos pasa, ¿no? Incluso en invierno. Otro de los trucos, y personalmente lo uso bastante, es usar tapones para los oídos. Incluso tengo un pequeño altavoz en el cual pongo ruido blanco o un tipo de sonido relajante que más nos guste. Yo utilizo ruido blanco. Otra de las estrategias que particularmente también uso, utilizo una de las cintas estas que se ponen en la cabeza, que tienen auriculares incorporados. No cobro, ¿eh? Son de la marca Softysand y la verdad es que a mí me van genial. Yo los pongo también con un ruido relajante, un ruido blanco, incluso un sonido de brillos. A mí particularmente me encanta el sonido de brillos y me ayuda a conciliar el sueño. Con estos auriculares y un altavoz, lo que también nos sirve es precisamente para mitigar el sonido que nos pueda despertar. Tercer consejo, eliminar la luz azul al menos dos, tres horas antes de irnos a dormir. ¿Qué emita la luz azul? Pues casi todos los dispositivos que tengan pantalla, tablets, ordenadores, el móvil, televisores, todo este tipo de aparatos emiten luz azul e interfiere en la hormona de la melatonina, que es una hormona que utilizamos para podernos irnos a dormir. Así que lo ideal, evitar. Si no hay más remedio, estos aparatos suelen incorporar también una opción de reducción de luz azul. Así que a tener en cuenta. La cuarta recomendación, practicar la relajación. Y me dices, uy, muy bien, Tony. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, existe la meditación, podemos también practicar respiraciones profundas y algo al alcance de todos también es la propia lectura. Leer un libro nos va a ayudar muchísimo. Oh, hay gente que incluso practica yoga. Cualquier estrategia de relajación nos va a ayudar a dormir. Vamos con la quinta. Limitar el uso de excitantes, como la cafeína. Yo soy partidario que a partir de, después de comer, podemos tomar café, pero tratemos de evitarlo después porque nos va a influir en el sueño. Mención especial también para el alcohol, que podría parecer que una copita de vino nos va a ayudar. El problema del alcohol es que empeora la calidad de nuestro sueño. Sexto, ten una dieta equilibrada. Evita las comidas pesadas, sobre todo antes de irnos a dormir, picantes, gaseosas, todo ese tipo nos puede, podemos tener problemas estomacales y luego afectarnos en el sueño. Un truco que a mí me gusta, pues antes de irnos a dormir, tomar una infusión de manzanilla, una tila, algo relajante, ayuda y mucho. Y luego, algún complemento de melatonina, algo natural, también puede ser beneficioso. séptimo, realiza alguna actividad física ligera. Además, incorporar la actividad física de forma regular en nuestra vida nos va a ayudar a mejorar la continuación del sueño y a la calidad del mismo. Eso sí, actividad ligera, ligera. Puede ser un paseo, una carrera suave, tampoco muy larga, porque si nos pasamos en intensidad, vamos a tener el efecto contrario. Vamos a dormir peor y nos va a costar más confiar el sueño. Si habéis hecho series, a finales de la tarde, lo habréis notado. Octava estrategia, monotorizar el sueño. Existen relojes, pulseras, incluso anillos inteligentes, vamos a dejarlo ahí. Que nos miden el sueño y la calidad del mismo. Incluso, nos diferencia las diferentes fases. Sueno ligero, sueño profundo, sueño REM. Cada fase es importante. y debemos tener un equilibrio en cada una de ellas. Os animo a que investigues sobre el tema porque os va a gustar. Tampoco debemos obsesionarnos. Desde hace poco que han salido todos estos aparatos, existe una palabra que se llama la ortosomia que significa una preocupación excesiva por la calidad de nuestro sueño. Al medirlo, todos los días estamos mirando el reloj. Tampoco es bueno porque al final tenemos una obsesión por mantener un nivel alto de sueño que nos dé una buena puntuación y es un error bastante común cuando empezamos a monotorizar el sueño en caer esa tentación. Debemos tener sentido justo. Un día si dormimos poco o lo que sea pero nos levantamos bien quédate con esa situación. El reloj inteligente pero bueno la inteligencia es tuya. Novena recomendación la variabilidad de frecuencia cardíaca. Nos podemos extender bastante y yo creo que la variabilidad de frecuencia cardíaca podría ser podríamos completar un vídeo completo hablando de ella. Pero vamos a quedarnos que es una variable que mide la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca de los latidos. Es decir de uno va latido a otro la variabilidad que tenemos. Usa una fórmula con retis cuadradas y demás pero vamos a quedarnos con esa idea que lo que nos mide es digamos el estrés que tenemos. Si lo tenemos equilibrado significa más o menos que hemos dormido bien. Cuando empecemos a dormir mal nos da una medida bastante bajita. Eso sí que es importante medirla. Pero volvemos a lo mismo. Lo justo no vamos a caer tampoco en la autosomia y estar tan excesivamente preocupados por la conciencia cardíaca en cuanto nuestro cuerpo dice que estamos bien no pasa nada. Décima y última estrategia consultar un profesional. Existen médicos especializados en sueño incluso clínicas así que si todas estas estrategias no te sirven yo creo que el mejor dinero invertido es ir a un médico del sueño o estas clínicas nos van a ayudar un montón a ver dónde tenemos el problema. Dicho esto dormir es importante para nuestra salud física mental y emocional de esa manera cuando nos despertemos estaremos llenos de energía y listos para la siguiente carrera. Déjame en comentarios qué te parecen todas estas estrategias para conciliar el sueño y no olvidéis suscribiros darle a me gusta compartir y nos vemos en el próximo vídeo y en las montañas. ¡Vamos! ¡Vamos!